Porque todos los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usaron escatológicamente también para aplicarlo al juicio o al clímax. Así dice Pedro, en los postreros días, o sea, en los últimos días, hay que tener en cuenta esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí está citando la profecía de Joel, o sea, la segunda parte de esta profecía de Joel se cumple antes de la venida del Señor. ¿Cuál es esta antes de la venida del Señor? Así es, y bueno, entonces como ustedes pueden ver ahí en pantalla, hay una expresión que dice el día del Señor. Esto es parte de un documento que el doctor Alduzin ha compartido con nosotros el día de hoy, así que es muy fácil, más 1-469-781-1000 a través del WhatsApp y usted ahí pone hola y el asesor virtual lo va llevando al menú. En la opción de descargas, la primerita que aparece ahí después de las descargas, el día del Señor. Y entonces entramos en materia, mientras la gente empieza a descargar el documento para que pueda ir siguiendo las notas, Pastor Alduzin, empecemos por definir qué significa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En sí, en la Biblia, cuando se habla o cuando uno lee del día del Señor, a qué evento, está hablando de un evento, está hablando de algo conmemorativo como el día de Pentecostés, como el día de los tabernáculos. Entonces, ¿de qué está hablando el día del Señor en sí, Pastor Alduzin? Perfecto. Todos ustedes que aman la escatología, que es la rama de la teología que estudia las profecías finales o las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, es importantísimo que podamos nosotros determinar la etimología de las palabras y de las frases. Sabemos que la etimología es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar las raíces de las palabras. Entonces, nunca podemos entrar a una discusión, nunca podemos entrar a un debate teológico con nadie si la persona que nos está atacando o la persona que está tratando de contradecir ciertas doctrinas de la Biblia no conoce el significado verdadero, tanto de las palabras en su original hebreo como griego. Y así pasa con la escatología de la gran tribulación y de la tribulación. Muy bien. La frase, el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de la aflicción de Israel, el día de la angustia, el turbión del azote, el día de la venganza, el tiempo de angustia para Jacob, el día del aprieto, todas estas frases, todas absolutamente, sin ninguna excepción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refieren todas, vuelvo a enfatizar, a los siete años de la tribulación. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, encontramos que se menciona el día del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el día de la ira de Dios, Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 15, la hora de la prueba, Apocalipsis 3.10, el gran día de la ira del Cordero, la ira, la gran tribulación, la tribulación, la hora del juicio, todas estas frases, en el Nuevo Testamento, también están refiriéndose a la gran tribulación. Mientras nosotros, estas frases, las saquemos de la gran tribulación, y las apliquemos a otras, a otros contextos, nos vamos a equivocar gravemente dentro de la escatología. Así que es muy importante que nosotros podamos entender claramente a qué se refiere, porque todos los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usaron escatológicamente también para aplicarlo al juicio o al clímax del periodo de la gran tribulación, y que dará entrada inmediatamente cuando termine al reino mesiánico o al famoso milenio. El día del Señor es uno de los más grandes hilos tejidos a través de las profecías bíblicas, y sin un claro entendimiento de esto, el plan de Dios para el futuro sería completamente oscuro. Por ejemplo, rápidamente, después de que examinemos otros pasajes, veamos estas verdades sintetizadas en el Libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, capítulo 2, donde el apóstol está refiriéndose a una cita del día del Señor, y veamos la forma como aplica o donde coloca esta frase, el día del Señor. Dice el apóstol Pedro, que es el que está hablando en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 17, pongamos mucha atención, y en los postreros días, esta palabra escatos emera, en el original griega, escatos emera, es la misma palabra que se tradujo del hebreo al griego, cuando se tradujo la famosa versión de la septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego. En el Antiguo Testamento, es la palabra acharit yom, que significa, postreros, últimos días, y que en todo el Libro de Daniel, en todo el Libro de Daniel, en todos los capítulos de Daniel, donde se hablan profecías o visiones del futuro, se usa la palabra escatos yom, y aquí se usa la palabra escatos emera. Así dice Pedro, en los postreros días, o sea, en los últimos días, hay que tener en cuenta esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí está citando la profecía de Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, hasta aquí este momento, se cumplió en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, como dice, sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Que ya no era simplemente sobre los judíos, sino que ahora Dios iba a hacer una obra asombrosa, milagrosa. El Espíritu Santo sería también, también derramado sobre los gentiles, porque sabemos que el tiempo de los gentiles comenzó 600 años antes de Cristo, con la cautividad de los judíos en Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Entonces, aquí Pedro está citando el día de Pentecostés, algo que estaba en el libro de Joel, que más tarde vamos a leer. Pero notemos nosotros la otra parte de la profecía, versículo 10 y versículo 9, que ya tiene que ver con el final de los tiempos. La primera parte de esta profecía se cumplió hace dos mil años, y se sigue cumpliendo durante todo este tiempo de la gracia o esta dispensación de la gracia con todos los gentiles que están recibiendo al Espíritu Santo. Pero Pedro cita la última parte diciendo, daré prodigios en el cielo y la tierra, que se complementa con Mateo 24, 28 y 29, que está hablando de la segunda venida de Jesucristo. O sea, la segunda parte de esta profecía de Joel se cumple antes de la venida del Señor. ¿Cuál es esta antes de la venida del Señor? El tiempo de la tribulación. Así pues, vemos claramente que la relación y la convergencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesucristo fueron inspirados por el Espíritu Santo y no podían más que unos con otros complementarse para trazar bien la palabra de verdad. Entonces, el Día del Señor como tal, doctor Alduzin, usted lo pone aquí como el día justamente de la segunda venida. O está hablando exactamente de todos los acontecimientos que se unen, como lo está mencionando usted aquí en la profecía de que el sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes, dice que venga el Día del Señor. Entonces, ¿cómo se acomoda? Entonces, justamente previo, ¿es la segunda venida del Señor entonces esto? Sí, el Día del Señor, el Día de Jehová, el Día de la Ira, el tiempo de angustia para Jacobo, repito, todas estas frases que usé al principio, todas están relacionadas con un periodo de siete años, que es los siete años de la tribulación. En estos siete años de la tribulación es el Día del Señor, es el Día del Juicio, es el Día de la Ira, es el Día del Tiempo de Angustia para Jacob, es la tribulación que Jesucristo mencionó, que Pedro está mencionando, antes de la venida de Jesucristo, el Día del Señor, son estos siete años de juicio, el Día de la Ira del Cordero, que se inicia con los siete sellos. Así que esto es muy importante que nosotros recordemos, siempre que veamos esta frase o que se repite intercambiablemente de diferentes maneras, en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se refiere a los siete años de la tribulación, a ningún otro periodo, porque es hasta estos siete años de la tribulación, que son los 21 juicios, las siete sellos, las siete trompetas, y las siete copas del libro del Apocalipsis, cuando Dios derrama, descarga su ira, sobre un mundo pecador, donde los judíos durante ese tiempo se van a convertir al final y reconocerán Romanos 11, 25 y 26 a Jesucristo, Zacarías 12, Zacarías 14, y lo recibirán como su Mesías. Así que todo esto es muy importante porque es como un rompecabezas, y cuando ya vamos juntando todas las piezas, nos damos cuenta la claridad, y nos damos cuenta que podemos seguir caminando y seguir buscando más piezas, que conforme vayamos avanzando y el Espíritu Santo nos continúe iluminando otras piezas que faltan de acomodar para las profecías de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.